Y es que Nueva York, señores, se prepara para dos días de tormenta y hasta declararon, Ana, estado de emergencia. Se esperan lluvias muy fuertes de más de cuatro pulgadas, incluso inundaciones, por lo que se le pide a toda la gente bonita de Nueva York que tengan mucha precaución y hagan planes para protegerse de este mal tiempo. Ya saben que las tormentas son peligrosas en cualquier momento y, por supuesto, en Nueva York que también es vulnerable a las inundaciones, Ana. Así que los que necesitan viajar en el metro tengan mucha, pero que mucha precaución. ¡Gracias!